Hay también una captura por orden de acceso carnal abusivo en menor de 14 años. Nuevamente se presentan estos hechos de violencia contra los niños. ¿En dónde fue y quién es la persona que capturaron? Bueno, nosotros venimos focalizando a un grupo especial, el grupo de infancia y adolescencia, el grupo de policía judicial, que está en coordinación con Fiscalía General de la Nación, especialmente en esa tensión de casos. Las personas van y realizan la denuncia, especialmente del abuso a menores de edad. Inmediatamente se activa la ruta de forma ágil y dinámica en la recopilación de información. Se focaliza el caso especialmente por nuestros investigadores. Y de ahí es donde, en coordinación con nuestra Fiscalía, con la doctora Cristina, pues nosotros desarrollamos inmediatamente la solicitud de orden de captura para establecer inmediatamente actividad de forma ágil. De ahí se desprende la atención al menor de edad. Inmediatamente con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se activa la ruta de atención, donde las personas son acompañadas en su parte psicológica y emocional. Y pues ahí nosotros desarrollamos otra parte de nuestro proceso investigativo, que es la atención a la víctima. Ahí pues también hacemos muchísimo énfasis en la restauración de sus derechos, en ese acompañamiento. Y pues en este caso que se presentó, pues básicamente tenemos la captura de una persona que estaba realizando una situación continua de abuso a menor y pues estaba afectándolo, pues inmediatamente se actuó, se realizó la solicitud de captura, se ubicó al sujeto e inmediatamente se capturó. Ahí es de llamar la atención. Básicamente ponerle muchísimo cuidado a esas manifestaciones de nuestros niños cuando son afectados. Los niños especialmente empiezan a desarrollar actividades de irritaciones, emocionales y todo eso. Y eso hay que colocarle muchísima atención. Hay que creerles en lo que están diciendo. Básicamente tenemos un patrón muy especial en estos casos que son personas muy cercanas a los niños, son personas que comparten con ellos escenarios en relación con sus padres, son del círculo familiar, son muy cercanos. Y pues hay que colocarle muchísima atención a todas esas manifestaciones y creerle a los niños y nosotros pues estamos inmediatamente dispuestos a hacer estas valoraciones y recopilación de información. Es una prioridad que tiene la doctora, la directora nacional de fiscalías aquí en el Guaviare y pues todos los casos que son presentados inmediatamente se coloca todo el grupo investigativo y por eso hemos tenido más o menos de un promedio de dos o tres capturas semanales especialmente en este fenómeno. Sí señor, ¿este caso puntual corresponde a qué año? Es decir, ¿cuándo estaban pasando los hechos denunciados y en qué municipio, coronel? Este caso que se presenta pues básicamente ya llevaba aproximadamente ocho meses de afectación. Esto se presentó, tenemos dos casos, uno en el municipio del Retorno y otro en el municipio de San José del Guaviare en las dos últimas semanas. Básicamente el modus operandi pues era actividades de tocamiento a menor de edad y en el segundo caso en el sector de San José del Guaviare si ya se presenta una actividad más específica de acceso. Entonces en este aspecto pues nosotros ya hemos activado la ruta y lo que te menciono y hago mucho énfasis es en la atención al menor porque básicamente es nuestra prioridad la atención anímica y psicológica pues que tiene el menor básicamente es una de las situaciones que nosotros tenemos. Pero estos dos casos son de personas diferentes, ¿sí? Sí señora, uno en el caso del Retorno y otro caso. Y pues ahí nosotros tenemos las situaciones en lo relacionado con el promedio de edad que se presenta que es entre más o menos entre personas que afectan a los niños que son entre 15 y 25 años y otro sector de atención entre 45 y 65 años. Esos son los dos patrones que tenemos nosotros en nuestro proceso investigativo que se observan de personas que tienen esas edades donde están básicamente afectando a nuestros niños. ¿Qué edad tenían las víctimas en estos dos casos, coronel? En uno caso tenía la edad, tenía seis años y en el otro caso tenía ocho años. Seis y ocho años víctimas. Gracias, definitivamente esto sigue siendo una de las grandes banderas y lo hablábamos y más adelante vamos a escuchar también a la directora de Fiscalía. Pues coronel, gracias por este balance tan importante. Estamos nosotros muy pendientes y atentos a lo que pasa en materia de seguridad y convivencia ciudadana. Gracias, feliz inicio de semana para usted. A usted, muchísimas gracias y una feliz semana. Muchas gracias.